Gabriel, el ángel, me saluda Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando Y tú, yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios Serás la madre del Salvador ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios Y dije, hágase, dije, hágase De Dios me fío Me cae muy bien Y dije, hágase, dije, hágase De Dios confío Todo irá muy bien Gabriel, el ángel, me saludo Hola María, ¿qué tal estás? Yo aquí jugando Y tú, yo aquí volando Traigo un mensaje del Padre Dios Serás la madre del Salvador ¿Cómo lo ves? Cosas de Dios Y dije, hágase, dije, hágase De Dios me fío Me cae muy bien Y dije, hágase, dije, hágase En Dios confío En Dios confío Todo irá muy bien Y dije, hágase, dije, hágase De Dios me fío De Dios me fío Me cae muy bien Y dije, hágase, dije, hágase En Dios confío Todo irá muy bien En Dios confío Todo irá muy bien En Dios confío Seguro que todo irá muy bien En Dios confío Gracias por ver el video.